¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vieilета, la opinione, arriba, dale y arriba, dale y arriba, dale y arriba. La vieilета, dale, dale y arriba, dale y arriba, dale y arriba. . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Daya... No con la espalda, no con la espalda, sino con la espalda. ¡Gator! ¡Gracias! 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 ¡Estamos zoomos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bleja! 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 ¡Ceo se peruestraemos! ¡Pereuestraemos! ¡Mira! ¡Una 14! Obviamente trapecamos. ¡Ceo! ¡Stopo! ¡Ceo! ¡Mira! ¡Capitan! ¡Una 14! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Stoímos! ¡Stoímos. ¡Stoímos! ¡Havienzina, pavere! ¡Havienzina! 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 ¡Voyvus! ¡Vaul! ¡Vaul! ¡Gracias! La Policía ¡Por qué no tienen caída! ¡Nadio, voy a ir a la derecha! ¡Savayan a ir a la derecha! ¡Nadio, no duzent aquí! ¡Nadio, no duzent aquí! ¡S par Sicherheit! ¡Vamos a ir a los de la derecha! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Nadio, no duzent aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Яна! смотри эту зону! Где Лена? опять потерялась. Там! 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 Ставь! Ставь! Там! 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 Яна! Лену к нам убери! ¡Feliz! ¡Veja! ¡Sama! ¡Vlo en casa! ¡Ada! ¡Ada! ¡Verdad, vrohichu! ¡Viro Veruco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Lenna, Yula, salida y una! ¡Vamos! 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 ¡Corpus! ¡Aplausos! 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 ¡Lena, выходи! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se vete! ¡Gracias! 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 ¡Beliza el DG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.